hoy estamos a 26 de septiembre del año 2023 tengo aquí esta paciente está sufriendo el nervio siático vamos a proceder a las consultas más frecuentes son por este problema de nervios siático es 15 de tobillo costillas unidas hombros caídos etc yo soy argenio campo álvarez su bandero profesional mi contacto es 321 386 96 40 aquí en santander colombia entonces vamos a proceder a asomar esta señora esto es una cuestión que duele un poco pero al final se va a sentir bien agradecerle también a los creadores administradores de facebook youtube porque porque nos permiten llegar a través del mundo por este medio para las personas que no saben pueden tener una solución en esto se les enseña también como hacerlo esto es el nervio siático lo que pasa es que en este problema pues las vértebras se juntan así se comprimen y muerden el nervio nervio siático entonces qué hace ese dolor se extiende por aquí por la nalga y baja por aquí a veces hasta las pantorrillas y los pies cuando está muy crónico ese dolor pero con este procedimiento le vamos a calmar a esta señora el dolor no 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 tanto, pero con el codo sí duele. Entonces, es que este dolor de nerviosiático no es aquí encima de la piel, sino es en lo profundo, en las articulaciones. Entonces, por eso duele tanto, ¿no? Sí. Eso básicamente con unos estires. Tengo saludos de esa cara. Sí, sí. Pero eso ahorita me pasa. Vamos a echar esta pierna para adelante. Y esta para atrás. No te quede. Brazo acá. Acá. Esa que no es para adelante. Esta para atrás. Sí, yo como el de Tronolas. A ver, ahora hacemos la pantalla. A ver, duele. Ya. Hacemos la misma operación. Brazos así. Este pelante y esta para atrás. Sí, es que... Ahora nos hacemos boca arriba, Toñita. Esos son los movimientos para que le pase ese dolor. A ver, un poquito la cadera. Uy, uy. ¿Qué es lo que? No, hay un calambre ya. No está la madre. Está bajando. Me llegó. No, no. Suelte la pierna. Sí, porque es que no soy capaz de subir la pierna. No la sube más. No, no sube más. Si, no le sube y no está la meta. Sí. Y eso, ¿por qué? No sé. ¿Esta tampoco? No, esa sí. Es rara esa pierna ahí. Sí. O sea, ya subirle bien. Sí. No, esa sí le sube bien. ¿Esta por qué? ¿La han operado alguna vez? No, no. De eso mismo es que... Normalmente es eso mismo que le está mordiendo. Sí, de eso mismo me duele. Nervio, ¿no? No duele. ¿Te duele esto, no? Ah, no. ¿La cara? No, pues... Esa sí. A esta sí me duele acá. Cuando me digo así. Esta no. A esta. Ahora esto... Vamos, tenemos una cabeza para el pinto. Vamos, para allá para los pies, así. Más para la ventana. Eso, ahí, ahí. Esto va a sentir un corrientacito de aquí. Va a nunca estar una rodadilla, ¿no? Pero no pasa nada. Esa es la cabeza. Bájela. Bájela. No se asuste. 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 No se asuste por aquí. ¿Por qué? Porque tiene que separar las terteras, así, ¿no? Sí, mamá. Sí, mamá. Eso no es esto. ¿Cómo va sintiendo? Quierdas, quierdas, quierdas. ¿Cuál era la rodadilla, sí? O sea, acá. ¿Viste? ¿Ya le está calmando? Sí, sí. ¿Sí ves? Sí. Ya no le doy. Sí, ya como que soltó. Sí, me estrola. Ahora aquí. Sí, lo doy hasta abajo. Con eso le calman. ¿Cuál es el lado? ¿Puedo hacer? Siéntese, don Tico, Toña. Siéntese. Baje los pies. Baje. Baje el piso. Ahora nos sentamos en esta silla. Quieta. Estamos en un chabuide. Quieta, quieta, mamita. Gracias, señor. Bueno, también me está doliendo este dedo. ¿Estás doliendo? Sí. No sabía que iba a ser tiempo. Estoy haciendo esto. No sabía, ¿no? ¿Qué? Esto, pues, digo, me leí. Yo era que me dijo. Yo lloro a la señora María, esa bajitica. Ah, esa vino aquí. Esa dijo que es que le había pasado porque le había hecho terapia y que le había pasado. La señora de aquí. ¡Hola! 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 Venga, yo digo que te estás alzada. Esa es de humedos. Sí. No sé si de las que tengo la mano abierta. Esa es de humedos. Es de esta parte. ¿Dónde? ¿No? ¿Aquí? Sí, eso es. Se le hacía aquí. ¿No? 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 Escucha, tenía el hombro caído. Sí, sí. Ahora baja este. ¿Vale? 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 Están jodiendo? ¿Vale? 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 Sueltecita. Suelta, suelta. ¿Vale? 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 le va a tocar venir mañana